Dos palabras forman el nombre de la pequeña ciudad que sirve de telón de fondo para la última salida del Dakar 2018, la Cumbre. Se trata de una importante localidad argentina en la que durante el siglo XIX se desarrollaron las redes ferroviarias. En aquel entonces la presencia de ingenieros británicos era muy importante y le daba a la ciudad un aspecto colonial. Mucha de la historia de los rallies, incluso el campeonato del mundo, han pasado por aquí desde los años 80. Los turistas visitan la cumbre durante el verano donde realizan diferentes deportes y actividades de aventura, pero también montan a caballo, juegan al golf y practican el parapente. En todo caso, a lo largo de todo el año, el atractivo cultural es indudable en este rincón de la provincia de Córdoba.